Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. En estos mercados inciertos, uno tiene que preguntarse ¿Cómo se pueden encontrar los proyectos criptográficos que ofrecen la mejor probabilidad de obtener ganancias astronómicas? Solo busquen los que tienen buenos fundamentos y están en las noticias con nuevas asociaciones y desarrollos. Hoy les traigo 6 de esas criptomonedas para el 2022. XDC. Propine se asoció con Zinfine para proporcionar una custodia en cadena segura y de grado institucional para la red de XDC. La asociación permitirá que el ecosistema de XDC se beneficie de una seguridad de nivel institucional y un servicio de custodia asegurado y totalmente compatible. Establecido en el 2018, Propine es el primer y único proveedor de servicios de custodia de activos digitales con licencia en servicios del mercado de capitales de la Autoridad Monetaria de Singapore. La arquitectura híbrida de la red de XDC está diseñada para respaldar el uso institucional en la financiación del comercio y la tokenización y está equipada para reducir la brecha financiera existente en la infraestructura global. Con contratos inteligentes interoperables, 2,000 transacciones por segundo y compatibilidad con la máquina virtual de Ethereum. NIR Protocol. La fundación NIR anunció el cierre de una ronda de financiación de 150 millones de dólares. En octubre, NIR recaudó 12 millones para permitir a los desarrolladores bifurcar contratos sobre la cadena de Ethereum e implementar el código de Solidity en la cadena. Además, NIR anunció un fondo de ecosistema de 800 millones de dólares con 350 millones dedicados a subvenciones de finanzas descentralizadas y extracción de liquidez. Axie Infinity. Axie Infinity, la joya en la corona del aún incipiente sector de juegos para ganar de las criptomonedas, tiene 2.8 millones de usuarios activos diarios. En su apogeo en noviembre, Ronin, un producto de capa 2 del desarrollador de Axie Infinity, Sky Mavis, dedicado exclusivamente al juego, procesó 560% más transacciones totales que la cadena de bloques de Ethereum. Y aunque esa cifra se ha retirado desde entonces, la cadena lateral todavía está procesando más que las redes emergentes como Avalanche y Phantom. La mayoría de las transacciones valen menos de mil dólares y las tarifas son gratuitas en la cadena por hasta 100 transacciones. Elrond. El equipo de Utrust anunció el 12 de enero que se había asociado con Elrond. La asociación hará que las dos compañías de criptomonedas se unan para hacerse cargo del ecosistema de pagos de la Web3. Elrond es una cadena de bloques pública de alto rendimiento diseñada para brindar seguridad, eficiencia, escalabilidad e interoperabilidad. La cadena de bloques puede procesar más de 10 mil transacciones por segundo con tiempo de bloques bajo y tarifas insignificantes. Utrust, por otro lado, es una solución de integración de pagos que permite a las empresas de comercio electrónico aceptar monedas digitales como forma de pago. Según Utrust, la asociación con Elrond les permitirá ser más grandes, más rápidos y mejores que nunca. Tezos. A partir del 13 de enero, The Gap lanzará gradualmente una serie de NFTs que se ejecutarán en la cadena de bloques de Tezos. Cada NFT de Gap Thread con capucha se ha creado en colaboración con el estudio de producción centrado en Tezos Interpol y presenta la obra de arte de Brandon Sainz, creador del personaje Frank Ip. Si bien este es el primer impulso de The Gap en el espacio de NFTs, puede que no sea el último. En un comunicado, la compañía escribió que planea aprender más sobre cómo sus clientes quieren participar en un mundo liderado digitalmente. XRP. Ripple obtuvo una victoria procesal clave en su batalla con la Comisión de Bolsa y Valores, cuando un juez federal dictaminó que la agencia no puede afirmar que los correos electrónicos relacionados con el histórico discurso del 2018 sobre Ethereum son documentos privilegiados. El discurso en cuestión fue pronunciado por un ex alto funcionario de la SEC, William Hinman, quien le dijo a la audiencia que Ethereum no era un valor porque estaba lo suficientemente descentralizado. Como parte de su estrategia legal, Ripple ha buscado obtener evidencia sobre cómo Hinman decidió que Ethereum no era un valor. Evidencia que podría ayudar a la empresa a rechazar las afirmaciones de la SEC sobre la naturaleza de XRP. El fallo también se refiere a un lote más grande de documentos, incluidas las notas de la experta en criptografía de la SEC, Valery Zepanik, sobre una variedad de deliberaciones de la SEC, así como correos electrónicos en los que Hinman y otros discutieron el borrador del discurso de Ethereum. La SEC había argumentado que los documentos estaban sujetos a lo que se conoce como privilegiados, un término legal que significa que no tienen que compartirlo con su oponente en un litigio. En el caso de los correos electrónicos sobre el discurso de Hinman, la jueza Netburn concluyó que el privilegio no se aplicaba porque el discurso de Hinman se refería a sus puntos de vista personales, no a los de la agencia. La decisión de la jueza Netburn proporcionará a Ripple nuevas municiones para usar tanto en su rechazo legal como en el tribunal de la opinión pública, donde muchos, especialmente en la industria de la criptografía, creen que la SEC ha sido indebidamente dura con Ripple. No obstante, el fallo es solo de procedimiento y no tiene relación con el tema más importante del caso, que gira en torno a que si XRP es un valor. El popular servicio de rastreo de criptomonedas Wheel Alert ha detectado cinco grandes transacciones con un total de 240 millones de tokens XRP en las últimas 24 horas. Parte de ellos fueron enviados por el gigante tecnológico Ripple. Ripple transfirió la cantidad de 60 millones de XRP a una de sus billeteras que a menudo se usa para mover XRP a otras entidades como clientes de Ripple. Los bancos, intercambios, instituciones o servicios de custodia como BitGo que fue adquirido por Galaxy Digital el año pasado. Tenga en cuenta que son las instituciones las que están comprando estos XRP. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.